Bueno, evidentemente es notorio, lo vemos, a pesar de las restricciones que aún impone la pandemia, la vida se va activando en distintos aspectos que se han visto resentidos, por ejemplo, el caso clave de la educación, volver a la presencialidad, volver a compartir espacios con compañeros, volver a vivir aspectos de nuestra vida que quedaron en segundo lugar. Esto genera una serie, evidentemente, de situaciones bastante especiales, salir de algunas angustias, retomar el ritmo. Bueno, en algún momento, en lo más duro de la pandemia, tuvimos el gusto de hablar con el médico psiquiatra Gustavo Sanlungo y también lo vamos a saludar hoy a Gustavo. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido, un gusto saludarte. Hola Pablo, ¿cómo estás? También un gusto para mí volver a charlar contigo y un saludo para toda la audiencia. Bueno, vos sabés que cuando comenzaba el noticiero, contábamos que íbamos a hablar con vos respecto de estos temas, es una persona, por supuesto, muy reconocida, y tenemos tantas inquietudes, algunas muy personales, nos va a costar transmitirlas por acá, pero básicamente gente que creía que estaba todo bien, que no había pasado nada con la pandemia, y que uno o dos días antes de volver a las aulas o de salir con los hijos, bueno, tuvo alguna cuestión de angustia, ¿se nota esto? Ha sido general. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, ¿te acordás del año pasado cuando empezamos hablando, justo hoy un año de la pandemia, comenzamos hablando de lo que era una amenaza, un agresor real, porque hay veces que el miedo está, digamos, de alguna manera simbolizado, fantaseado, no es real. En este caso era un depredador real, que era un virus desconocido, con en ese momento una sensación de alta letalidad, o de alta morbilidad, porque a veces la gente también confunde, con otras pandemias en donde han muerto millones de gente, en la sedo gripe española, en la fiebre tifoidea, entonces dicen, este virus no es tan letal. Es cierto, la mortalidad que tuvo en el mundo no ha sido la de las otras, pero tiene mucha morbilidad, o sea, carga de enfermedad en la salud de la gente, ya sea económica, mental, social, aislamiento, soledad, afectividad, y por supuesto que lo prolongado de la situación es lo que ha venido generando las complicaciones de las que hablábamos el año pasado, que eran la primera etapa, es el miedo. Ante el miedo, todas las nuevas escuelas de neuroevolucionismo, de neurociencia, incluso la psicología basada en la evolución, que están muy en auge actualmente, estudian la conducta básicamente animal, de los homínidos, de los primates, de los homínidos, y del hombre, cómo reacciona el hombre ante el miedo. Normalmente se describían tres conductas ante el miedo, que era la de lucha, huida, o freezing, se llama congelamiento, pero aparece un estudioso neuroetólogo que agrega una cuarta conducta muy interesante, que es la de conducta de sumisión. Cuando el miedo es muy prolongado, el ser humano o el animal entra en un estado de sumisión, o sea, ya no escapa, ni lucha, ni se friza, ni se congela. Queda ahí paralizado. Es un estado de apatía, de desinterés, de desgano, de pérdida de proyectos, muy parecido a lo que es el estado de depresión. Nosotros el año pasado ya habíamos dicho, estamos en la primera etapa, que es la etapa del temor, del miedo, de la verdadera situación de emergencia, de un estrés agudo, y durante el año, ese estrés agudo se ha transformado en crónico con todas estas variables que te estoy comentando, en cuanto a qué, a que la perdurabilidad del estrés ha hecho que la gente, algunos se adaptaron, otros lo aceptaron, otros no lo aceptaron, pero lo que es indudable, que bueno, aparece este desgano, esta apatía, esta sensación de cansancio, de agotamiento, que después te voy a decir los síntomas que traen. Bueno, y cuando te pones en marcha, ¿qué? Porque yo he sido testigo de casos, bueno, vos decís, adolescentes, o pibes que ya del secundario pasan a la universidad, y que, la verdad, al menos en lo visible, a lo mejor vos nos podés contar otra cosa, pero se habían acomodado bastante bien a la pandemia, con el jogging todo el día, manejando su tiempo, estando en casa, digamos, una vida muy tranquila, y ahora hay que salir de vuelta a la calle, y eso generó algo de estrés. Exactamente, bien, vos lo has dicho, Pablo, el hecho de volver a una actividad, implica un nuevo enfrentamiento a la situación, por más que uno la conozca, que uno sepa, sobre todo los chicos son mucho más neuroplásticos, se adaptan mejor, vuelven, se juntan, en el tema de los adultos, cuesta un poco más. ¿Qué pasó? En el curso del año, aparece una promesa, que era la vacuna, la vacuna disminuyó los miedos, y generó una esperanza, pero, como la vacuna está trayendo todos estos problemas, que hemos visto en las notas previas, que no llega con la facilidad que tiene que llegar, que no se difunde, no se difunde con la velocidad que la población espera, estas oleadas de rebrotes, también generan nuevas reapariciones de desesperanza, porque bueno, hay gente que sabe, y lo dijimos al comienzo, que esta pandemia va a durar más de un año o dos años, en el total del periodo que tienen, desde la contaminación, a la inmunidad en manadas, que puede ser natural o por la vacuna, acá en la Argentina, ya prácticamente se está inmunizando en manadas, que tenemos un alto grado de contagio, y muy pocos vacunados todavía, entonces, ante la reaparición de la actividad, si nosotros tenemos, el respaldo de la esperanza de la vacuna, y la vacuna se cumple en tiempo y forma como, más o menos, con todos los avatares que tiene un país como el nuestro, que está empobrecido, y que no es la misma velocidad de vacunación que otros países, pero bueno, aceptamos eso, entonces, esa vuelta a la actividad, va a ser con mayor, indudablemente, va a tener un mayor impulso, va a tener, para la persona que vuelve una esperanza, una expectativa, una reactivación, de lo que ha abandonado, de lo que ha dejado, de lo que ha visto caído, en todo este año, porque no te olvides que este año, trajo consecuencias tremendas, tremendas en lo económico, en lo social, en lo emocional, y lo emocional, todavía, te repito Pablo, no lo hemos visto del todo el cierre de él, estamos en ese trascurso, estamos en el medio, de ese primer, la primera acción de ese miedo, primitivo, primario, que tuvimos cuando apareció este virus, estuvimos, estamos en la transición, de una situación de aceptación, de adaptación, y de esperanza de la vacuna, pero, no sabemos cuál es la secuela, que va a quedar el año que viene, o a fin de este año, la gente que, lamentablemente, no se pudo acomodar, eso no, todavía no tenemos esa ley. Bien, bueno, a mí, a nosotros en general, nos gusta mucho escucharte, por eso me voy a tomar la atribución, de sacarte del escritorio, del consultorio, y llevarte una mesa de café, para sacar un poquito, la charla de estos lugares. La sociedad argentina, dividida, divididísima, horrible en ese sentido, la pandemia ha servido también, para profundizar algunas diferencias, algunos lo hacen porque es negocio, la política, la grieta, pero vemos gente que se sigue desencontrando, la pandemia también ha servido para eso, Gustavo. Mirá, es bárbara la pregunta que me hacen, porque esta mañana, justamente esta mañana, estuve en el equipo técnico, hablé con todos los psicólogos, en tribunal, le digo, chicos, ¿qué es lo que han visto ustedes, últimamente, en estos últimos meses? Aumento de la irritabilidad, aumento de las peleas de pareja, aumento de la violencia contra la mujer, aumento de la violencia, entre pares de niños, niños mayores, que le pegan a los más chicos, e incluso aumento también, de los abusos sexuales, entre pares, entre pares con diferencias de edad, no lo tengo todavía estadificado, pero ya lo voy a hacer, así que la pregunta viene, es esencial, ¿qué pasa? Estamos en una etapa, en donde, la gente también, ha aumentado la intolerancia, la irritabilidad, de las falsas promesas, de lo que no se cumplió, de cosas aberrantes, que hemos visto, sin entrar en política, cosas que no pueden permitirse, porque para mí, la grieta, la grieta grande, Pablo, es moral, no es una grieta política, la grieta es moral, está de un lado, lo que corresponde, y del otro lado, la viveza criolla, eso es lo que a la gente, la mata, la indigna, que todo un esfuerzo, que la gente que ha perdido familiares, que la gente que realmente hizo la cola, que la gente que espera, con una ilusión, un sobreesfuerzo, mantener su pequeño negocio, seguir manteniendo su ingreso, para hacer, tiene un hijo, vea que está, aparece la viveza, no nos tenemos que permitir más, porque realmente, el problema argentino, es la decadencia, moral, que tenemos, lo dije, lo que di en una nota, en cuanto a qué, a que si nosotros, permitimos la pequeña, avivada, entre la pequeña, avivada, y la gran corrupción, hay poca distancia, ¿te das cuenta Pablo? no tenemos que permitir, la pequeña, paso en la cola, eso no se debe hacer, porque hay gente, que está exponiendo su vida, su salud, y robar una vacuna, es algo muy grave, lo tenemos que condenar, porque de ahí, a corrupciones mayores, a que falten millones, a que la plata se desaparezca, a que, a que la gente, se desesperance, de toda la política, hay un paso, ¿me entendés? Bien, bueno, antes de que nos terminemos el café, decíamos cuando empezaba todo esto, vamos a salir mejores, si hacemos las cosas bien, si tratamos de ser mejores personas, ¿ocurrió eso? ¿Qué fue lo que pasó? ¿O fue simplemente, los buenos demostraron, todo lo bueno que pueden ser, y los malos también, todo lo malo que pueden ser? Mirá, yo creo que, que puede ser, una posibilidad, no quiero ser, esperanzador, ni, tener falsas ilusiones, pero creo que hemos tocado, un fondo tan, tan bajo, tan bajo, que es una, lo decía el otro día, es como, poder tener, una depuración ética, la Argentina se debe, una depuración ética, que esto que estamos hablando, como vos decís, con un café de por medio, entre dos amigos, digamos, nosotros tenemos que tener, ese grado de conciencia, de lo que nos corresponde, de lo que uno no estaría dispuesto a hacer, y esto es lo que le transmite, un padre a un hijo, esto es lo que le transmite, un docente a un alumno, esto es lo que le transmite, una abuela a un nieto, que antes lo teníamos claro, Pablo, porque nos educaban, con valores, que no se tocaban, entonces, la decadencia moral, Argentina es la verdadera grieta, si no recuperamos, esa capacidad ética, si no aprovechamos, esta oportunidad, que estamos destruidos, que tenemos problemas, por todos lados, tocamos fondos, ya no queda otra, que entrar, en esa etapa, en donde, los nuevos valores, aunque sean simples, sencillos, no estoy hablando, de las grandes constituciones éticas, son pequeños valores, acordados, en sociedades, que dicen, esto, no debemos permitirlo, esto no es posible, esto no, porque esto, nos hace caer, a donde hemos llegado, si nosotros corregimos eso, te puedo asegurar, que hay una esperanza, para nuestro país, y creo que hay, muchos argentinos de bien, que están, de acuerdo, con esta idea, por eso tenés, la solidaridad que hay, cuando pasa una desgracia, la donación de órganos, la gente que ayudó, la gente que dio plasma, todo eso habla, de un montón de argentinos, con valores, que son realmente, aquellos, que no los va a corromper, adelantarse, para recibir, un mes ante, una vacuna, que no tiene sentido, no tiene sentido, porque en este momento, hay que tener paciencia, es la última etapa, ya nos va a llegar, ya vamos a estar vacunados, va a ser lerdo este año, bueno, pero dejemos que se vacunen, los que realmente, pueden correr el riesgo, de perder la vida, y de que además, están ayudando a otros. Gustavo, el placer de siempre, un abrazo, y gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Pablo, un abrazo, muy grande. Bueno, de igual manera, bueno, agradecemos a la gente también, que nos está mandando mensajes, con consultas, y las ideas para Gustavo, por lo que acaba de compartir.